Eh, escúchame joven, ¿usted tiene mucho rato ahí? Sí, ya casi una hora. ¿Y aquí son así tan difíciles las guaguitas? Yo te pido un nuevo ayuda ahora. Mira, mira, como una guaguita, que tú llegas... Ah, porque la tremenda perla que te va a tocar, porque aquí... Ay, no me diga eso, yo estoy cansada y estrestada. Quiero llegar a mi casa. No me diga eso. ¿Para dónde que tú vas? Ah, yo voy por ahí, por Gorabo. Queda muy lejos, muy lejos. Sí, está un poquito... Yo voy por Puerto Plata. ¿Está un poquito por ahí? Pues sí, yo soy de ahí, yo soy de ahí. ¿Y este? ¿De qué libro? De Puerto Plata. No, no, escúchame. Es que yo quiero hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, sí, yo quiero hablar contigo hace día, que yo la estoy viendo. ¿Pueblo tú? Pues entonces, por donde quiera me sale toda tu Facebook. ¿Usted me permite hablar con ella? Ay, sí. Me estaba olvidando. Tú, 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 tú. Tú me tienes loco. Sí, sí, sí. Estoy enamorado a ti por primera vez. ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, sí. Estoy enamorado a ti por primera vez. ¡Oh, Dios mío! Sí. Por primera vez. Y por segunda vez. Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias!